Desde el 2 de enero, la ciudadanía acude hasta los bajos del municipio para realizar la cancelación del impuesto predial, y es que en esta época todos desean aprovechar los descuentos. La tabla de descuento por el pago predial es la siguiente. Del 2 de enero al 15 de enero, el 10%. Del 16 de enero al 31 de enero, el 9%. Del 1 de febrero al 15 de febrero, el 8%. Del 16 de febrero al 28 de febrero, el 7%. Del 1 de marzo al 15 de marzo, el 6%. Del 16 de marzo al 31 de marzo, el 5%. Del 1 de abril al 15 de abril, el 4%. Del 16 de abril al 30 de abril, el 3%. Del 1 de mayo al 15 de mayo, el 2%. Y del 16 de mayo al 31 de mayo, el 1%. Es decir, en cada quincena, el descuento será menor. Doña Natividad, cuéntenos, ¿desde qué hora usted está aquí? Hace más de media hora. Hace más de media hora. Bueno, y hoy va a cancelar lo que es el impuesto. Sí, voy a pagar los previos y todo esto. Aprovechando también lo que es el descuento por el mes de enero. No sé por cuánto me cobrarán por todo eso. Tengo que ver cuánto me salen para yo pagar. ¿Usted ya en este momento realizó el pago del impuesto? Sí, ya realicé el pago del impuesto. ¿Cuánto le cobraron? Pagué 121. ¿Y el año pasado, recuerda cuánto pasó? Un poquito menos, sí, más o menos. ¿Le hicieron el descuento del 10%? Sí, sí, sí. Patricia Maridueña, tesorera municipal, indica que la atención al público es ininterrumpidamente. Atendiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde ininterrumpidamente. Un solo horario. Es bueno. ¿Qué ventanillas están habilitadas para la recaudación de impuestos? Bueno, tenemos tres ventanillas habilitadas y tenemos una exclusivamente para lo que es tercera edad y discapacitados, que es la ventanilla número uno, la dos y tres para varones y mujeres, personas, y la cuatro exclusivamente para lo que es la recaudación del agua. ¿Las personas tienen igual el descuento? Sí, estamos con el 10% del descuento hasta el 15 de enero y posteriormente ya con el 9% de descuento en lo que es predio urbano y predio rústico. Entonces haga la invitación para que la ciudadanía se acerque hasta acá al municipio a cancelar lo que son los impuestos. Bueno, invito a toda la ciudadanía pasajeña a acercarse a contribuir con nuestro pueblo, con nuestro pasaje, para que así sea beneficio de todos nosotros en obras que se ve reflejado sobre todas las cosas. De esta manera la ciudadanía se pone al día con el pago de sus impuestos.